Porque salgo en televisión y yo soy superior a alguien, no, por favor, el que piense eso está muy perdido. Es bien conocido que el actor César Ébora siempre ha tenido un perfil bajo ante las polémicas y es que a sus 63 años nos ha dado cátedra de caballerosidad y discreción, pues además de ser un gran actor, ha mantenido un largo matrimonio con Vivian Domínguez. Su voz, su porte, su encanto hacen de César Ébora un actor como pocos, pero su humildad también es digna de admirar y es así como nos lo demuestra. Nunca yo pensé que iba a llegar a la televisión, ni mucho menos, nunca he sido ni fotogénico ni nada, no me veo así, de verdad, honestamente. Siempre, si hay un grupo, el que queda más en la foto soy yo. Recordemos que Ébora tiene tres hijos, Rafael, Mariana y Carla, pero de distintos matrimonios, pues con su actual pareja Vivian Domínguez tuvo a su tercera hija. Es un excelente padre de familia y a pesar de tener una trayectoria exitosa, participando en más de 40 novelas y siendo muy famoso, el actor nunca ha perdido los pies del piso. Siempre he sido así, nunca me he creído nada, trato todo el mundo de la misma manera. Como pocos artistas, el actor también es entregado a su público, complaciéndolos hasta en lo más mínimo cuando transita por las calles. A nadie le niego un autógrafo, una foto, un saludo, absolutamente a nadie, aunque me sienta mal. Y tiene muy claro que un famoso no es ni más ni menos que el público. Pero si hablamos de otros actores o hasta cantantes como J Balvin, Tana Paula, Sebastián Yatra o hasta la propia Becky G, muchas veces se escapan de los fans. Porque salgo en televisión y yo soy superior a alguien, no, por favor, el que piense eso está muy perdido. Y es que César no solo es amable y humilde con su público, sino que jamás ha tenido pleitos ni broncas con ninguno de sus colegas de trabajo. No me peleo, no me interesa pelearme con nadie, mucho menos. Y ese respeto que yo doy es el mismo respeto que recibo. El actor finalizó externando que lo que más le gusta de la vida es poder enseñar a otros y tener el don de generar un ambiente lleno de paz. Y hace falta mucha energía y buena energía para enfrentar este mundo. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Kendall Jenner engaña a Bad Bunny con galán guapísimo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.